Me llamo Iset Juyer Mejía, estoy haciendo un grado superior de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad y estoy haciendo las prácticas en el Laboratorio de Calidad de Heineken de Madrid. Mi experiencia con la FP Dual de momento es buena, digo de momento porque no ha terminado, pero vamos, espero que termine bien, porque al final es como algo que me está enseñando muchas cosas, no en plan solo cómo trabajar, no me estoy adaptando solo a un puesto de trabajo, sino que como que estoy adquiriendo muchas cosas de la vida real, en plan de relaciones entre personas y cosas así, con la empresa, jefes, mandos y cosas así. Y realmente me ha cambiado un poco el chip de cómo desenvolverme dentro de una empresa y también un poco el tema de niveles de empleado dentro de una empresa. Pues el trabajo con el que sueño es poco concreto, la verdad, o sea, sí que es verdad que siempre he querido trabajar en un laboratorio. Pero también hay como muchas cosas que me están pasando últimamente, sobre todo muchas tienen que ver con haber hecho la FP Dual, que me hacen pensar que igual podría enfocarle de otra manera, entonces no puedo definir cuál es mi sueño, o sea, el trabajo de mi sueño. O sea, tanto si lo tuviera concreto como si no, mi ayuda. No porque me vaya a poner directamente en el puesto en el que yo quiero trabajar, sino porque por el camino yo voy aprendiendo un montón de cosas y me va dando un montón de herramientas que yo puedo utilizar para llegar a donde quiero estar. Entonces es como un paso hacia adelante, un paso importante, en verdad, es como una especie de desarrollo. Soy Dual.